Este podcast es traído por Willogo.com. Si necesitas un logo, es W-I-L-O-G-O.com. 1984 won't be like 1984. Get your iPod. iPod's here. You like your Macintosh. And the Macintosh of all the machines I've ever seen is the only one that needs outstanding. iPod. A thousand songs in your pocket. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? You know, it's not that we have to get your iPod, get your iPod, you know what I was saying? Exactly. It's not get your iPod, it's get your iPod. It's get your iPhone. We're here with us and we've tried to do it. It's very practical because H-Petrol is in my house. It doesn't happen so often. It's easy to get your home. We have a little problem. The internet connection is going to be very good because it's a good connection. Bonjour. Exactly. It's a good connection. Hello. Hi, who also? Who's yourplanet? When I watch the sound, wait a minute? Yes. I'm directly connected to my mic and see what I'm doing with it, if it's interesting or not. It will be more interesting, sometimes with the sound. We'll talk about a few things. Esperemos, esperemos también que vamos a venir más a menudo en el podcast en español, ya que hemos empezado otra vez el podcast en francés. Lo cual tampoco quiere decir que voy a venir a menudo a tu pasado. Sí, que normalmente el HBZR vive en Berlín y yo en Colonia, es un par de horas. En Colonia, me encantaría. Entre Colonia y Aachen. Bueno, vamos al capítulo. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar del iPhone. Y bueno, el capítulo se llama el iPhone y su contrato ha cambiado nuestra vida. Porque verdaderamente tenemos los dos un iPhone. Yo sé que no parece que sea un iPhone porque tengo esta, ¿cómo se llama eso? Esta protección de los amigos de Gear 4 del EVAC, que es un poquito gordo, pero bueno, es una buena protección. Sí, sí, parece que sí. Mi iPhone puede caer y no lo voy a hacer, pero bueno. ¿Y por qué no? El uso, lo que quiero decir con el uso es qué uso de mi iPhone. Yo, por ejemplo, no uso tanto el teléfono. No lo uso para telefonear y para escribir SMS. Pero sí que uso Edge. Así que los 100 minutos del contrato que tenemos con T-Mobile, los dos, o los 100 SMS para algunos mensajes de texto o para algunas personas era muy poco. Para mí es demasiado. Telefoneo como que 10 o 15 minutos en un mes y con mi teléfono. Eso tengo también que decir con el teléfono fijo, tengo una flat rate, no tengo que pagar. Entonces, como estoy mucho más en casa desde unas cuantas semanas, no lo hizo mucho. Pero sí, el Edge, porque algunas personas dicen, pero luego puedes comprar un iPod Touch. La verdad es que Wi-Fi no hay Wi-Fi en cada sitio y varias veces estaba muy contento que hay el Edge. Sí. ¿Qué opinas? No, claro, yo lo utilizo siempre. La verdad es que, no sé, el Wi-Fi solo lo utilicé cuando estaba en Francia. En Alemania me quedo sin Wi-Fi ni intento conectarme sin Wi-Fi. Y sí, conexión a internet también, en tu casa. Claro. Es una otra historia. Claro. Ya que no tengo conexión a internet, la única conexión que tengo en casa es la del iPhone. Y así voy respondiendo a mis e-mails cuando respondo. Bueno, tampoco respondo con mi iPhone, pero por lo menos tengo la posibilidad de responder a la mayoría de los e-mails que me llegan. Y por eso sí, para mí es muy, muy, muy práctico tener un iPhone. Sí. Bueno, por ejemplo, el Edge es muy práctico porque siempre tenemos la conexión a internet, pero el Edge no es tanto rápido. Tú tenías, antes tenías un Sony Ericsson P991, ¿no? Sí, 990. Y tenías un UMTS con ese, ¿no? No. ¿Tampoco? La verdad es que no. Era lo único que no tenía el UMTS, me parece. Pero bueno, de todos modos, el tema con este teléfono era, sobre todo, que no estaba nada sencillo de utilizar. La más grande y la más importante de las diferencias entre el iPhone y los demás smartphones es que... Es que... Es que con el iPhone funciona. No tiene todo, pero lo que tiene sí funciona y funciona muy bien. Y con el iPhone 990, por ejemplo, nunca conseguí, nunca, ninguna vez, conseguí conectarme a través de una red inalámbrica. Bueno. O sea que, bueno, y tampoco tenía Edge. Así que tenía GPS, pero el GPS muy normal y... Muy malo. Muy malo. Bueno, muy normal. Muy malo. Yo tengo, de parte de los chicos de T-Mobile, muy simpático, tengo para dos semanas este juguete, que es el Nokia N95, que me han dado para dos semanas para hacer test sobre el red HSDPA. Joder. Joder. Para decir eso en español es un poquito más complicado que en otros idiomas, ¿eh? Cuando se diría en inglés HSDPA. H-S-D-P-A. Que suele decir High Speed Data Packet. High Speed Data Packet. Y el High Speed Data Packet te propone de tener... Yo he hecho test, realmente test con este, y he conseguido tener 2000 kilobits por segundo. Con el iPhone tienes 200. Entonces te vas 10 más rápido. Normalmente con el HSDPA puedes tener más, pero yo después de una semana y media, los tests están que... Por eso que estoy pensando en la próxima revisión del iPhone. ¿Dónde? Joder. Que posiblemente tendría el 3G, ¿no? Es lo que estás esperando, ¿no? Joder. Posiblemente, porque... Joder. Pero bueno, mira, el tema, como siempre, es que el 3G no va a estar disponible por todos lugares, ¿no? En cambio, el Edge, y también por eso he escogido a Apple proveedores que tenían Edge muy bien desarrollado y así han decidido que no iban a dar la posibilidad de tener un iPhone con cualquier proveedor, porque los proveedores que ha elegido son los cuales con los que puedes tener la mejor calidad de conexión con Edge. Sí. Y el 3G no lo encuentras mucho, ¿no? Es la verdad con el de Nokia. A veces ves 3G, a veces ves 3.5G, que sería el HDPE. Pero en la mayoría de los casos ves a Edge un E, y me parece que para un producto de Apple, a veces ver un E, a veces ver un 3, es un poquito... sería un poquito cómico. Pero si tenemos la 3G en el iPhone, esperamos que vamos a tener siempre la 3G. Sí, que vamos a tener una velocidad mínima, bastante alta siempre. Sí, la verdad es que... Porque 200K es un poquito... es un poquito lento a veces, ¿no? Para, por ejemplo, ir en Internet... Depende de lo que haces, pero con la mayoría de los sitios necesitas más. Ver una página... yo tengo muchos problemas con ver una página. Por ejemplo, quiero hacer una demo a un amigo y mostrar como el iPhone es muy cool cuando lo estás... No, pero mira, es que las páginas que diseñas, por ejemplo, son páginas muy complicadas, donde hay muchísimas cosas. Cuando tomas una página... Pero no es Pumcast, pero... no hablo de Pumcast, pero... Porque Pumcast, normalmente, es normal que necesitas HDPE para verlo. Exactamente. Pero otras páginas también, muy simple. Por ejemplo, simplemente la página de Apple. Si vas a ver la página de Apple, vas a esperar un poquito. O sea que... Pero la página de Apple no es más que una gran imagen. Así que tampoco es optimista. Y la página que estaba hasta hoy es una página que no tenéis que ver. Es una página muy mala que he informado a muchos amigos de mía. Que sea que estaban... Había una página en .mec de gente que roban software. Mira, es... Es... Para la gente que ven en la vídeo, es muy lento. Y yo realmente la cosa que quiero en la versión 2 hardware del iPhone, es en primer lugar UMTS, pero... Tenemos también un problema con la batería. Y es por eso que... Exactamente. Que Apple no lo ha elegido. Porque ya con el Edge, ya tenemos problemas con la batería. Hablo que tenemos que decir porque creo que todavía no lo hemos dicho. UMTS es 3G. O sea que cuando hablamos de 3G, UMTS es lo mismo. Y el problema con 3G, UMTS es que utiliza mucho más la batería. Sí, sí, sí. Y bueno, UMTS no tiene tantas ventajas porque te consigues tener 300 kilobits en vez de 200 con el Edge. Entonces, no le necesito la diferencia. Pero la diferencia de ser con el Edge GPA a 2000 kilobits, lo he visto, la página viene realmente... Bueno, es como una DSL básica. Y la segunda cosa que yo quiero en la próxima versión, y me parece que eso es un poquito más fácil de hacerlo, es un mejor aparato fotográfico. O sea que 3M en vez de 2. Sí. No pido 5 como en el Nokia, porque si pidas 5 en el Nokia... Este teléfono sería el teléfono que yo tendría si no habría el iPhone. Pero bueno, mira cuando es un poquito más gordo y es complicado. Pero yo diría lo importante es tener una buena calidad de fotos. Y tener una buena calidad de fotos no tiene nada que ver con la resolución. Con 2 megapíxeles ya tienes una resolución suficiente por un teléfono. Que ya puedes imprimir fotos de como 10 por 9 centímetros. No es el formato ideal, pero bueno. Es un cuadrado. Exactamente. Es el formato de Flickr. Pero por lo menos podrías hacerlo. El tema es tener un zoom de buena calidad, tener un focus y tener luz. O sea, tienen un flash. Y eso no lo tienen. Y eso sería para mí mucho más importante que tener una resolución mayor. Y también estabas hablando del software que también es muy importante para tener una mejor calidad de aparatos de fotos. Sí, sí. Sí, bueno el software es muy importante también. Luego voy a empezar una aplicación para grabar lo que estamos viendo en la pantalla que es muy interesante también para tú. Porque puedes ver cuántos minutos nos faltan a hablar del iPhone. Porque del iPhone queríamos también hablar de una cosa muy importante. O sea que aplicaciones. Ahora tenemos... Porque ahora estamos... Bueno, tú no tenías un iPhone antes de... Pero yo tenía un iPhone antes que sería un iPhone ilegal. Con aplicaciones instaladas lo he vendido y he comprado un iPhone de T-Mobile. The right way. Y para una cosa muy simple que es que es mucho más sencillo, mucho más práctico. Pero bueno, me faltan algunas aplicaciones que tenía antes. Ahora eso son las aplicaciones que son básicamente oficiales. Además tengo algunas bookmarks en la página, es muy simpático. Pero queremos más aplicaciones. La vamos a conseguir en un par de días, semanas, meses, no sabemos. De momento no sabemos muy bien. Estamos esperando el SDK, el Software Development Kit, que tendría que venir al fin de febrero. Claro. Lo que sería esta semana. Lo que sería... Bueno, este año tenemos un día más. Porque tenemos un 29 de febrero. Pero todavía es esta semana, ¿no? Pero todavía es el viernes. Y a propósito de eso sería la pregunta, ¿qué te falta en el iPhone? ¿Qué me falta en el iPhone? Bueno, estábamos hablando de la velocidad... La máquina para hacer el café. Claro. De la velocidad de las páginas de web. Sí. Y a mí la verdad es que lo que más me falta es un sistema de filtro para los sitios web. Es que tengo en mi maquinaria con algo que tengo con Pizza Helmet. Y tener algo parecido a Pizza Helmet para mi iPhone me parece aún mejor porque las páginas se ven mucho más rápidas, ¿no? O una cosa como Little Snitch, que te dice que esta aplicación está... Bueno, Little Snitch, si lo configuras, es una cosa muy bien, me parece. Es un poquito... mucho trabajo, por ejemplo. Especialmente en tu browser. Pero... Claro. Pero... Internet está hecho, ya lo tienes todo configurado. Sí, sí. Pero bueno, es... Fidelmente no hablo solamente para los browsers, pero también para las aplicaciones que están llamando. La única aplicación que no utilizo con Pizza Snitch es Skype. Claro. Porque si intentas Skype, te dice cada segundo, oh, quiero hablar de este, oh, quiero hablar de este, oh. Y después de media hora, intentando de hacerlo... Lo que quieras en aceptar todo Skype. Bueno, sí. ¿Y otras aplicaciones? ¿Qué es la primera? Esta era la primera. La segunda serie era la Keychain. Que la verdad es que la Keychain no está sincronizada con el iPhone para la... Y eso es una pena porque se supone que el iPhone realmente es Mac OS X y el Mac OS X tiene que tener todos los archivos de la Keychain. Aparte, es algo muy práctico. Se supone también que el iPhone es un sistema de acceso al Internet que tiene que ser la experiencia completa que tienes con tu maquera para ir al Internet prácticamente. Sí, sí, sí. Y al tener tu Keychain ahí sincronizada con el iPhone, podrías tener acceso a todos los sitios web en que vas a ir nuevamente sin preguntarte cómo es tu password para este sitio web. Y no tendrías que volver como queda, abrir tu Keychain y así saber cómo tener acceso a este sitio web. Bueno, también para eso existen otros sistemas que se tienen que comprar. Tú tienes uno, ¿no? Que ya comprobaste uno para no tener que utilizar la Keychain. Ah, sí. One Password. Es... Bueno, habláramos un otro día de One Password, pero One Password es un programa que funciona un poquito como la Keychain, pero vamos a tener los chicos en el podcast en inglés en algunas semanas. Y sería una buena idea que vienes a propósito porque tú dices siempre, no veo mucho interés contra la Keychain y sería una de mis preguntas porque sería la pregunta número uno. ¿Por qué voy a pagar por un producto? Sí, la Keychain hace eso. Lo que hace One Password hasta ahora, por ejemplo, que es muy bien y tú le dices también, es que sincroniza realmente con el iPhone. Y... Bueno, ¿tampoco es una sincronización? Es... Tienen un... Están utilizando los scriptlets o cosas así que son como javascript popups que se ponen en frente de la página web que vas a accesar y haciendo algunos tricks, javascript, hacen esas cosas. Las cosas que había en el iPhone 2, la versión 2 del software, era que soportaría Flash, por ejemplo. Sí, eso sería genial. Bueno, eso puede ser también de lo del SDK, ¿no? No sé, porque depende de muchas cosas y la primera cosa es que me parece que Flash es muy... muy golososo. Es que Flash te... Que Flash te... Necesitas... Es que Flash te... Necesitas... hecha, posiblemente por Adobe, pero también con Apple. Sí, sí, sí. Y por eso sería... No sería el SDK mismo, sino que se supone que al ser público el SDK, al publicarlo, también va... Apple... También se puede que esté disponible una... Una... Una update del iPhone mismo. Sí, sí. Ah... La última cosa, porque ya tenemos un comentario sobre el tema del iPhone, que querías... Lo que querías hablar era de una... De una página francesa, donde hablabas del uso que las personas hacen del iPhone, y que las compañías de teléfono, como Orange en Francia, tenían un poquito miedo del uso. Pero resulta que... Vale. Que en realidad la gente no lo utiliza tanto, y que en promedio se va utilizando un poco más de 100 megas por persona, por utilizador. Bueno, no sé tú, pero yo tampoco no utilizo los 200 megas. Yo supongo que sí, pero eso solo porque no tengo internet en casa. O sea que generalmente cada día voy surfando muchísimo, ¿no? 130 megas received y casi 6 megas cent. Sería como... ¿Pero desde cuando? Me parece que es más de un mes, además. Así que tengo... Al principio pensaba 200 megas, 200 megas es muy poco, pero 200 megas en un teléfono es otra cosa realmente. Y además, donde no tienes flash, cuando vamos a tener flash va a ser realmente un problema. Porque flash... bueno, flash te descarga megabytes y megabytes. Bueno, vamos a hablar del MacBook Air. Sí. Y... Y... Porque el MacBook Air es muy duro. Sí. Y de los discos duros SSD. Bueno, vamos a intentar de no hablar demasiado sobre el MacBook Air porque ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Sí. Pero... Tenemos aquí ejemplos de portátiles. O sea que una vez mi PowerBook 12 pulgadas de 2003, de enero, febrero 2003, tú tenías uno, el tuyo... Ha muerto. Ha muerto. Hace un par de meses. Gracias. Rest in peace. Dear PowerBook. Tan, 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 tan. Ahora, bueno, se me queda la batería. Eh... Pero bueno, yo luego he comprado un MacBook. Tú también. Lo interesante es que teníamos los mismos laptops. Tú tenías el mismo modelo que este. En un otro estado, tenemos que decirlo. ¡Wow! Un gigabyte. ¡Wow! Dame, dame. ¡Wow! En tres meses. O sea, son más de trescientos megabytes por mes. ¡Oh! En tres meses. Bueno, vale. Un gigabyte... En tres meses... En un poco menos. En un poco menos. En un poco menos. En dos meses. Cuando estás sobre los doscientos megabytes, va menos rápido o no? No. Ok. No me di cuenta. Vale. Y eso de MacBook. Yo he vendido también mi MacBook. Antes de que Apple anunciaba los nuevos portátiles, porque yo quería posiblemente comprar este portátil. Lo he vendido. Pero no... Ya no he comprado el MacBook Air. La cosa es que no sé si voy a comprar un MacBook Air, si voy a comprar un MacBook Pro 17 por cada. No lo necesito tanto porque estoy mucho en casa. Ah, o sea que mi MacBook Pro es suficiente de momento. Yo diría que si lo necesitas es porque trabajas independiente. Y al trabajar independiente vas a tus clientes y tienes que hacer vemos. Tienes que realmente enseñar lo que puedes hacer. Te da una imagen perfecta en Mac Google Air. O sea, lo digo con la pantalla, pero si no para hacer una presentación. Pero no sé si en cuestión de rapidez y performancia... Velocidad. Velocidad se va a hacer... Coca-Cola. Si no podrían patronizar estaría muy bien. Ah, por supuesto. Patronizado estamos. Ahora. Casi me lo había olvidado. Pero solamente tengo que encontrar mis tarjetas. Estamos patrocinados por una compañía por la cual trabajo. Todo se va. O sea que se llama WeLogo. WeLogo.com Y en WeLogo.com te hacemos logo. Si estás haciendo una nueva empresa, por ejemplo. O una página web y necesitas un logo. Puedes escribirnos... Bueno, puedes pagarnos y vamos a pagar una comunidad de designers. Más informaciones en WeLogo.com Es.WheLogo.com Yo trabajo para ellos. Soy el responsable. Así que contacto arroba WeLogo.com Soy yo. Bueno, hablando ahora luego de WeLogo y Coca-Cola. De... Del MacBook... Tú te quedas con tu MacBook y no necesitas el MacBook Air. Sí. No, la verdad es que no. Eh... Cuanto más pienso en el yo... El problema es que el MacBook Air... De todos modos tendría que tener... Una bolsa para transportarlo. Y si necesito una bolsa, para mí no es un problema... Tener dos o tres kilos en vez de un kilo medio. Y aparte, no tengo... Para mí es. Bueno, el tema es que tú tienes una máquina principal. Yo no. Al no tener una máquina principal no tiene sentido. O sea, podría tener... O sea, tu máquina principal... Es mi MacBook. Es el MacBook. Exactamente. No tengo... No tengo una máquina fija, por ejemplo. Bueno, también... Antes tenía el... 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 De doce pulgadas. Antes que se muriera. Eh... Que me serviera el servidor, la verdad. Y bueno, al tener así un servidor... Funcionaba bien. O sea, un servidor personal, claro. Yo tengo un MacBeanie como servidor de televisión. Pero no. No es un servidor personal. No, pero para mí funcionaba perfectamente. Bueno, igual. El tema es que ya no tengo una máquina principal. Y lo que ahora tendría como de máquina principal es un MacBook. Y al tener un MacBook, realmente no hace falta tener un MacBook Air. No me... No me da suficientemente ventajas comparado al MacBook para que quiera comprar un MacBook Air. Pero bueno. Si... Lo... Lo... Lo hiciera ahora un poco antes. Si tuviera una... 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 Una iMac, por ejemplo. O bien... Una... O un Mac Pro como tú tienes. Entonces sí tendría sentido que tuvieras una... 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 Un MacBook Air. Ah. Si. Si. Pero bueno. La cosa... Yo no sé. Tampoco. Voy a ver. La cosa es que aquí no lo necesitan mucho. Pero lo voy a necesitar un poco. Porque en... En... En este piso me voy a quedar aquí. Pero es todo abierto aquí en la nueva casa. Y cuando mi... Cuando mi hija... Es realmente un problema. De hacer un podcast. Entonces... Tengo... En otro piso... Una... Una parte donde podemos hacer un estudio. Para... 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 Para grabar. Y... Pero bueno. El Mac Pro es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Es un poquito pesado. Es un poquito pesado. Que pesado. Me parece... Me parece que solamente... Oyendo a mi... A mi... A mi... A mi familia a veces. Que pesado. No lo haré. Ehm... Y... Y... Por eso voy a ver si voy a comprar. Ehm... Y también cuando tengo que ir en clientes. Por ejemplo. Para hacer... Para... Hacer un programa. Desayardador. Ehm... Que soy. Pero... En... En la mayoría de las cosas con... Con Windows. Entonces tengo que tener también VMware o Parallels. Y entonces tengo que tener una buena configuración. Sí. Y además. En las empresas. No tienen Wi-Fi. No tienen todavía Wi-Fi. Así que tendría que ser con mi adaptador. Con mi... Con mi convertidor. Que no. Y hagamos una solución mucho mejor. Ya. Eh... Venid con el... Con el AirPod Express. Así que te lleva el MacBook Air. Que es muy ligero. Muy fino. Y luego te lleva la... La AirPod Express. Que es tan gorda como... Como el MacBook Air. Parece la misma historia que el Mac Mini. Y su... Y su transformador. Tan gordo como... Como el Mac Mini. Eh... Y bueno. La otra cosa que queríamos hablar. Es sobre... Sobre los... Los discos. Unas... De las... De las variaciones del... MacBook Air. Es una... Con discos SSD. Eh... Solid State Drive. O disc. Whatever. Eh... Eh... Con 64 GB. Y... Vamos a tener versiones en 128i. Y... Y en 250 GB. Eso lo anunció hoy o ayer. No sé... Eh... Pero bueno. Todavía no es disponible. Es lo que esperan para el final del año. Muy interesante. Ya veremos el problema. Eh... Va a ser el precio. El precio. El precio de los 64 GB. Va a ser mucho mejor. Eh... Bueno. Pues vender tu... 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 Y comprarte un disforo. Si. Sería aproximadamente el precio. Eh... Es... Una de las razones. Porque también estoy intentando de esperar con el MacBook Air. Porque tengo la frustración de todos mis amigos diciendo. Tengo un MacBook Air. Me parece como con el iPhone en Augusto. Diciendo. Voy a esperar. Voy a esperar. Y luego. Un amigo. Dos amigos. Tres amigos. Quinientos amigos. Tienes que tener un iPhone. Bueno. Misma cosa con el... Con el MacBook Air. Pero estoy intentando de esperar. Porque veo que dentro de... Dos. Tres. Cuatro meses. Podría ser que el precio del segundo MacBook Air sea mucho más bajo. Porque ya. De momento. 900 euros de diferencia. Es realmente. Una diferencia. Para un disco duro. Bueno. No duro. Ah bueno. Lo que quieres decir es el MacBook Air pero con SSD. Si. Con SSD. Claro. Y donde el precio. Solamente porque el precio del SSD. Si. Si. Ya lo. Lo vamos a ver. La otra cosa. Muy interesante. Pero no. No tenemos tiempo para. Para hablar de eso. Hablaremos otra. Otra. Otra vez. Muy. Más en detalle. Sería la instalación en. En remoto. O sea. La instalación a distancia. Con LCD. Por ejemplo. En el Mac Pro. Y. Haciendo la instalación de Live Heart. En el. En el MacBook Air. Mira. Para eso lo mejor. Lo que leí. Es un artículo de. Prince McClain. Bueno. Es un. Nombre. En Apple Insider. Pero también tiene su. Su sitio web. Su propio sitio web. Y no es su. Su. Apelito. Lo mandamos. Simplemente. Bueno. Y la otra cosa. Sería. También. Un poquito. Delirio. Que tengo. Un poquito. Una cosa. Una locura. Que tengo. Un poquito. Sobre la posibilidad. En algunas. En algunos años. De instalar. El sistema web. Completamente. Desde internet. Ahora se hace. Ya se hace con. Con Linux. Casi. Si. Porque. Te descarga los. Packages. Y lo instalan. Me parece. Con Linux. Entonces que si. No. Con Linux. Está totalmente seguro. Lo que estaba pensando. Es. No sé. Si no. No. Sería posible. Con el. 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 En la relación. De instancia. Como. Ya existen. Pero. En. En해�landes locales. Puedes decir. Una red local. Con. Una. Dpn. Que funciona. A través de internet. O sea que. Teorologicamente. Si. Teoricamente. Todo es posible. Claro. O sea que. Teoricamente. empiricamente. Todo. mobiles. Tem Es decir. Claro. en redes locales. Puede ser una red local con una VPN que funciona a través del Internet. O sea que teóricamente sería posible, ¿no? Teóricamente todo es posible. Bueno, tenemos un problema de tiempo, entonces vamos a hablar de... ...de Time Machine. Bueno. Jo, porque tenemos un problema de tiempo. Lo que quisieramos decir sobre Time Machine era nuestro uso de la funcionalidad. Yo lo uso, pero es como todo así que desorganizado. Estoy intentando de usarlo, pero al fin veo que estás haciendo backups de todo y luego tengo que tener mucho cuidado con no hacer backups de backups y backups de backups de backups. Y a propósito, he encontrado una aplicación que se llama TidyUp. Una cosa así que te encuentras los archivos que tienes en doble o en triple. Porque yo desde años estoy haciendo un backup y luego comprando al próximo computador, ordenador, haciendo otro backup donde hay el primer backup y luego un tercer backup. Lo cual con Time Machine no es posible. No ocurre eso en Time Machine. Sí, sí, sí. Con el sistema de links que tienen, no ocurre eso. O sea que desde que tengo Time Machine no tengo que hacer backups. Oh, oh. Interesante. No sé, me lo había ocurrido. Pero tu uso de Time Machine y configuración. Sí, bueno. Lo importante con Time Machine es que no se supone que lo puedas utilizar con un portátil. Si tu portátil no está conectado a un disco duro externo o a una Time Capsule. Porque ahora existen las Time Capsule. Sigues hablando. Y bueno, yo no tengo un Time Capsule y tampoco quiero comprarme un disco duro. Bueno, comprarme un disco duro. Ya tengo un disco duro externo pero no es práctico. Y por eso quiero tener la posibilidad de siempre tener un par de archivos, no todos, pero mis documentos más importantes, los quiero tener en mi portátil siempre protegidos por Time Machine. Y para hacer eso tengo una partición especial que utilizo para Time Machine. El Time Machine funciona perfectamente con particiones. No tiene que ser un disco duro entero, sino con la partición de un disco duro. Así que lo que hice, y eso es particularmente fácil ahora que tenemos Leopardo y que no necesita volver a instalarlo todo cuando haces una partición de tu disco duro. Solo hice una partición pequeñita de 5 GB, o sea realmente no mucho. Tengo un disco, en mi MacBook tengo un disco de 100 GB. Tengo un par de cartetas así en que tengo los archivos más importantes. Y por eso resulta muy fácil tenerlo configurado y no me va copiando todo, solo que lo más importante o lo que estoy haciendo ahora. Bien, el único problema es que cuando quiero hacer un backup entero de lo demás, tengo que cambiar la configuración de Time Machine. Entonces tengo que hacerlo manualmente, decirle que ahora el disco de Time Machine no es la partición interna de mi MacBook, sino que la partición externa o el disco duro externo. Y cuando hago eso ya reconoce la configuración automáticamente porque la configuración está localizada en el disco o en la partición en que se hace el backup. Bien, eso es lo único que sea automático. Ok. O sea, lo que tengo totalmente automático y muy práctico es lo que tengo directamente en mi MacBook y que tengo, no importa donde estoy, que tenga acceso a mi disco duro externo o no, o que tenga acceso a una red o no. Tengo siempre mis datos portéfinos. Ok, vale. Eso es totalmente automático y cuando quieres hacer más, entonces tengo que conectar mi disco duro externo, cambiar la configuración y lo demás va a ser automático. Tienes el disco duro externo en RAID, ¿no? No. En RAID. No. Yo no. Ah, sí, este sí. Claro, sí. No, pero en RAID. No es RAID. Es un problema en español. No es un problema en español. Chicos, como diceis, RAID. RAID. R-A-I-D. O sea que... Rapid, RandomX, whatever. Y he leído el artículo en Wikipedia sobre el RAID porque he configurado ahora mi mac pro con un RAID de dos veces 300 GB. que es de momento vacío, pero voy a instalar el sistema operativo sobre eso. La otra cosa era, has encontrado un pequeño software donde vamos a poner el link timesoftware.free.fr barra obliga Time Machine Editor, que te permita modificar la duración que esperas para crear un nuevo backup. Nuevo backup cada segundo. No sé si puede, creo que no puedes hacer menos de un minuto. Bueno, Time Machine, otra cosa muy pequeña que estamos esperando, la misma cosa con el SDK, el Software Development Kit. Estamos esperando también para el mes de febrero, para el mes de febrero, el Time Capsule. Y vamos a ver cuándo viene y vamos a ver cómo funciona, porque yo he intentado algunos backups con Wi-Fi y realmente también con Wi-Fi. Puede ser un problema, backups sobre Wi-Fi. Bueno, es cuestión de tiempo. Necesitas un poquito de tiempo. Tenemos un par de segundos antes, entonces vamos al próximo. El último. El último. Es un especial para los chicos de Apple Sfera, que han hecho un post muy interesante en el blog, hablando de Steve Jobs y de cosas interesantes, de 10 o 20 curiosidades sobre Steve Jobs. Y a mí no me parecía que los 20 era interesante, pero algunas de éstas. Y hemos hecho así que lo he preparado sin que HPDRAW es lo que he preparado. Y vamos a ver si conoces a las cosas, pero probablemente que sí. Luego vamos a hablar un poquito. Steve Jobs tiene 53 años desde ayer, me parece. Pero no lo vamos a desear un feliz cumpleaños porque a mí no me escriba un email a Steve Jobs para desearme un feliz cumpleaños. ¿Y no? ¿A tú sí? ¿No entiendo? Ay, 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 el chico tiene sus conexiones. No, pero mira la camiseta que tengo por eso para mí, ¿no? ¡Steve Jobs for President! O sea que Obama sería también una posibilidad si no es Steve Jobs. Pero, pero, pero no, Mike Cain, por favor. En los años 60 se descubrieron fallos en el sistema de teléfono de AT&T y así los chicos han desarrollado lo que llamaba la... ¡Blue Ox! Eso es realmente un clásico y todos los... Mech Geek, todos los chicos que han leído un par de... Un par de de cosas sobre... Sobre Steve Jobs. Estoy mirando mi... Estoy mirando mi biblioteca que está allí. Y estoy buscando con... Con mis ojos porque buscar con mis pies es mucho más complicado. ¡Ah! Allí lo tengo. Apple Confidential 2.0 Si tienes teléfonos públicos, este sistema era posible utilizar las frecuencias de... De sonido que utilizan los operadores para... Cuando uno va marcando un número de teléfono y al limitar esas frecuencias, podrías conseguir la línea y llevarla directamente sin parar. Sí. También en teléfonos públicos. Ya lo tengo. Esto es la foto de Steve Wozniak y de Steve Jobs. Steve Jobs mirando a la Blue Box. ¿Y cuál es la foto al lado? ¡Olé! Es la foto de... Es que... Welcome back to the 40s y... Bueno, no voy a leer el libro otra vez, ¿no? Sí. Pero era muy interesante. La segunda cosa era que en 1985 Jobs... ¿Qué pasa con Jobs en 1985? En Upper Jobs. ¿Upper? 85. ¡Ah! Sí, se va. Se tiene que ir. ¡Se va! Se tiene que ir. Se tiene que ir. Bueno, no tienen división. Lo abran la puerta y dicen... ¡Chau! Y bueno, lo ponan... Lo ponan... Lo ponan... Lo ponan fuera de... De su propia... propia compañía. No, pero si me acuerdo bien... No era así. No le dijeron que no podía quedarse. No, sí. Sino que no podía quedarse como parte del board. Entonces que no tenía mucho que decir. Y a él no lo gustaba. Cosa muy importante que tenemos que decir. Nunca fue CEO de Apple antes que... Que... Volvés en 1937. En los primeros años nunca fue CEO de la compañía. Así que... Es verdadero. Tienes un problema con tu cable. Sí. Es verdadero jefe no era Zip Jobs. Tercer cosa muy interesante. Vendió todas sus acciones de Apple. Excepto una. Ah, eso no sería. Excepto uno para... Para poder seguir atendiendo a las reuniones y ser... Bueno, un accionario. Era muy... Era muy... Muy... En un lado era muy, muy inteligente y en un lado no era. Porque si se habría quedado con sus acciones. Tendría mucho más dinero que... Bueno, ya tiene tantos dineros. Eh... No, posiblemente tenía más dinero que... Eh... El otro. El otro Steve. El... El... ¿Qué modos? Que... No. No. El... Microsoft. Ah. Bill Gates. Ah, Bill Gates. Es que... Ya no es importante... Olvidas a Bill Gates. Para mí sí. Para mí sí. Ah, mi Bill. No tienes que tocar en mi Bill. Es que me gusta el Bill. El billy billy bill... Me gusta. Pero no será presidente. Ah... Bueno, lo espero. Pero bueno, eh... Bill es un poquito como algo. Eh... Cierto, sencillo. Eh... Eso es muy interesante. No lo sabía yo. Sabías tú que el primer servidor web era un Next. Sí. Es ahí. O sea, quedó del CERN en... En... En Suecia. En Suecia. Suecia o Suecia? Suecia. Eh... Era un... Un... Un Next y... Y Doom fue desarrollado en un Next. Eso es ahí. El juego. Eso es muy interesante. Y... Tienes que explicar el conjunto de Jobs y Next. Eh... Jobs y Next. Yo... Next fundó Next. Eh... Jobs fundó Next y luego... Next ha sido comprado por... Por Apple. Eh... Es el mayor... Accionista... Accion... Accion... Accionista. Muchas gracias por la espera. Es el mayor accionista de... Privado. Privado? Pero de qué... De cuál compañía? O de Pixar también, pero... No, de otra ahora. De Apple? O de otra ahora. Pixar, no hay Pixar. Bueno, de Disney. De Disney. Con siete por ciento. Sí. Tiene siete por ciento de Disney. No, no es tan malo. Bueno, yo tengo... Novecientos por ciento de Pumcast. Eh... Tiene unos diez por ciento. Sí. Y, eh... Bueno, última cosa. Es muy, muy interesante. Sobrevivió un cáncer de Pumcast. Y el... Este cáncer... Lo que yo he oído es que normalmente... Eh... Hay como que... Eh... Sí. Sí. Solamente cinco por ciento de gente que... Que sobreviven a este... Ese cáncer. Así que... No sea malo. Bueno. Vamos a decir adiós, ¿no? Sí. Vamos con un... Vamos con una... Con una poquita de música, ¿no? Cambió la música. Sí, la música. Tenemos que decirnos... Ah, hasta la próxima. No sabemos cuándo la próxima es. Pero esperamos que lo vamos a hacer en la próxima. ¿Te gustó, Bea? ¿Te gustaba? Me gustó. Me gustó muchísimo, mira. La próxima vez... Va a ser... Posiblemente... Necrónico, ¿no? Ah... Esta semana... Posiblemente... Ya venimos con... El Awards. Nos veremos, chicos. Quedáis... Fan de Mech. Y... Quedáis pensando diferentemente. Hasta luego.